Solamente tengo un día Tengo un corazón, solamente tengo un corazón, solamente tengo un corazón, un corazón Solamente tengo un corazón, solamente tengo un corazón, solamente tengo un corazón, un corazón Yo tengo dos oídos para escuchar lo que les digan Gritos o susurros, charlas, piropos, soplos y quejas Y tengo dos ojos para ver lo que les pongan delante Multirropo sin pistola, a cara descubierta y con porte elegante Pero solo tengo un corazón, solamente tengo un corazón, pero solo tengo un corazón Y poseo dos manos para luchar y para abrazarte Y rudas pa'l trabajo y suaves para acariciarte También tengo dos piernas para correr siempre hacia delante Escapando de las fieras que cazan manifestante Pero solo tengo un corazón, solamente tengo un corazón, pero solo tengo un corazón Ah, y un bazo, pero solo tengo un corazón, solamente tengo un corazón, pero solo tengo un corazón. Ah, y un punteo con la boca. Pero solo tengo un corazón, solamente tengo un corazón, pero solo tengo un corazón, solamente tengo un corazón y un cerebro. Gracias.